Si te gusta mover tu cuerpecito, este ritmo es de puro movimiento El Palo de Mayo gozarás y para siempre, cuando escuches sonar este berritmo Si visitas un día nuestra tierra, comerás Raizambil, Rondón, Conoco Bailarás el regreso Caicalypso y por supuesto el sabroso Palo de Mayo Palo de Mayo, Palo de Mayo, Palo de Mayo, sabroso Palo de Mayo Palo de Mayo, Palo de Mayo, Palo de Mayo, sabroso Palo de Mayo ¡Gracias!